Nunca podré olvidarte Porque te quiero, porque te llevo dentro de mí Sé bien que te he perdido, pero deseo que seas feliz Quiero estar siempre cerca, quiero estar siempre cerca Por si algún día vuelves a mí Vuelve a mí Vuelve a mí La vida no se espera, no tardes tanto que puede ser Que equivocadamente otro amor nos encuentre Y creo sinceramente que ya nunca nadie Ni a ti ni a mí nos hará feliz No pierdo la esperanza de ver tu sombra cerca de mí Cuando te despediste, no, no me dijiste que ya era el fin Yo sé que en el recuerdo se te ha quedado algo de mí Lo sé por qué lloraste Lo sé por qué me amaste Porque yo he sido el primero en ti Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí La vida no se espera, no tardes tanto que puede ser Que equivocadamente otro amor nos encuentro Que equivocadamente otro amor nos encuentre Y creo sinceramente que ya nunca nadie Y creo sinceramente que ya nunca nadie La vida no se espera, no, 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 no Gracias por ver el video.